Bueno, bueno, ¿quién habla? Y esta noche tenía ganas de oír tu voz nuevamente, de saber si aún me amas o ya no vivo en tu mente, porque aquí en mi corazón hay tanta desilusión y quiero volver a verte. Si tú supieras cuánto te necesito acercar a mí, cuánto te quiero, cuánto te amo, daría mi vida por un poco de ti. Te llamo para decirte que está en mi mente el recuerdo de aquella tarde en abril, cuando te di el primer beso. Tú no me dijiste nada, pero leí en tu mirada que lo nuestro comenzaba y que jamás tendría fin. Te abracé muy suavemente y me vi en tus ojos claros como deteniendo el tiempo. Y se quedó aquel momento grabado en mi corazón. Un amor que no se olvida, eres tú, lo más grande de mi vida, siempre tú. Yo no he podido olvidarte y cada recuerdo tuyo me taladra el corazón. Tú me llenabas de orgullo, tú en mi vida la razón. Por eso te extraño tanto y derramé mucho llanto aquel día de nuestro adiós. Llegó el fin y lo nuestro se fue y se acabó, ilusiones que un día nacieron se van, dejando un inmenso dolor. Dejaste en mi, mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu tierno mirar. Te llamo para decirte que te mandé rosas tristes, y en cada rosa te mando pedazos del corazón. No sé si las recibiste, pero tenía la ilusión que llegaran a tus manos, y así pensaras un poco en lo mucho que te extraño. Te llamo nada más para decirte, que te amo. Se me está acabando ya, la fuerza del corazón, se me está acabando ya, porque me haces falta mi amor. La verdad es que sin ti, yo ya no podré seguir. Te llevaste la ilusión, y sin ti no sé vivir. Tus palabras me han devuelto la calma, y a mi pecho le devuelves mi alma. Una de tus rosas la guardo en un libro, y las otras con tu corazón las llevo aquí conmigo. ¿Sabes? Hoy te vi sentir temor de tu rechazo, y me reprocharas el pasado. Mucho tiempo esperando esta llamada, para decirte que también yo te amo. Hoy, después de tantos años de lluvia, te encontré. Hoy, sutil y escasofrido, recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde, sin remedio te perdí. Hoy, al verte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo revivir. Aquel pasado que creí lejos de mí, siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti, ya no es vivir. No dejemos que lo nuestro termine así, démonos otra oportunidad. Quiero escuchar de tus labios que tú también me amas. Volvamos a empezar. En ningún momento dejo de pensar en ti, te amo como en el primer instante. Te llevo en mi mente, te llevo en mis años. Para que seguir así, haciéndonos tanto sufrir. Ya lo nuestro terminó, y no queda solución para volver. No quiero creer. No quiero creer en ti, esperanzas que no he de cumplir. Sufro tanto igual que tú, y no te quiero mentir. Por eso, dale la oportunidad a tu corazón de tener por quién vivir. Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz. Lo nuestro terminó, y no queda solución para volver. El motivo y la razón, lo sabes tú muy bien. Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor. Amándonos así, y sentir por dentro destrozado el corazón. Con este adiós, llega el fin de nuestro amor. Y solo nos queda decirte. Hoy tengo el presentimiento que me dejarás mía. Y con este sentimiento, el corazón nunca engaña. Por eso es que estoy llorando, y me está sangrando el alma. Ojalá y te vaya bien. Ojalá y te vaya bien. Que nunca sientas dolor, como este que a mí me mata, cuando te llegue un adiós. Esa mañana una flor, este marchita con dolor, esperando estará una lluvia de amor. Cuando llega un adiós, que es poseerle su dulce ser, pues se pierde una esperanza. Solo queda un adiós, que es poseerle su dulce ser, pues se da la ilusión. Y en los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Adiós a toda ilusión que forjé con tanto anhelo Porque contigo a mi lado me sentía en el mismo cielo Pero te vas amor mío con tu corazón de hielo Pues no supiste apreciar todo lo que yo te quiero Yo nunca pensé que un día lloraría por este amor Y menos que pagarías mi cariño con dolor Y hoy estás aquí a mi lado Nomás para verme así Con lágrimas en mis ojos Lágrimas de amor por ti Habla No es necesario que me mires Con lástima Ya lo sabía y no creo que sentía Que algún día Nuestro amor terminaría Vete Vete Y ojalá que encuentres a alguien que te quiera Como lo hice yo Que te dé el cariño que te entregue el alma Sin ninguna condición Aunque tenga que llorar te olvidaré Aunque tenga que sufrir voy a lograr Arrancarte de mi vida y de mi ser Y te aseguro que te tengo que olvidar Aunque tenga destrozado el corazón Aunque poco a poco muera de dolor No daré jamás sus pasos hacia atrás Y te lo juro que te tengo que olvidar Tú piensas que es imposible Por tanto amor que te di Que un día tu cariño olvide Y yo vuelva a ser feliz Pero te juro mujer Que un día te voy a olvidar Aunque me arrañe Es el alma Y aunque tenga que llorar Yo no puedo comprender Por qué me dejas Por qué me quebras así mi corazón Si yo siempre te amé Con tanta fuerza Y hoy me dices Que te vas como si nada Cuando sabes que no puedo vivir Un minuto sin ti Me has herido en lo más profundo de mi alma Donde más le duele al corazón Tus palabras han llegado Hasta el fondo del ceguero Son tan tristes Y es difícil Y es difícil comprender Esta decisión Tu recuerdo En mi mente Siempre hiciste Siempre hiciste Y no puedo evitar Y no puedo evitar Este cruel dolor Ya no puedo seguir Soportando Y no quiero estar lejos de ti Porque siento Porque siento Que aún Te amo Y no puedo evitar El inmenso dolor Que hay en mi corazón Paso noche sin ti Llorando Es difícil estar Un minuto sin ti Un minuto sin ti Mi amor Y pensar que un día soñé Que tú serías en mi vida La luz de nuestro camino Pensé que nuestro destino Era llegar hasta Dios Pero te vas Pero te vas corazón Dejándome mal herido Con este Tu cruel adiós Porque siento Que aún Te amo Y no puedo evitar El inmenso dolor Que hay en mi corazón Paso noche sin ti Llorando Es difícil estar Un minuto sin ti Mi amor La tarjeta de ella La que me dio tanto gusto recibir La que al abrir Entristeció Mis navidades Para siempre Hola Es difícil para mí Escribir estos líneas Creo que es necesario Sin importar estas fechas La distancia fue demasiada He encontrado un nuevo amor Y debo renunciar a ti Perdón No te he podido Olvidar Olvidar Que hoy que ha llegado Navidad Mi dolor se agranda Vida más y más Tú Me dejaste Que en Navidad Lo que anhelabas No te pude dar Llor a poco Y sin embargo Te amaba De verdad Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado La Navidad La Navidad Me pregunto ¿Dónde estás? Y si aún te acordarás Como yo me acuerdo De ti hasta el final Doce campanadas Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado La Navidad La Navidad Para unos felicidad Para otros bienestar Y en mi mente Y en mi alma Color y nada más Le amo Con todo mi valor En mi mente Y en mi corazón No hay persona Más que él Él está a mi lado Me agrada el roce De sus manos Y me es imposible Resistir sus besos Le amo Él está conmigo De extraño Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado La Navidad Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado Jamás pensé que llegara este momento Ayer la vi con él Y me dolió en lo más adentro Y ahora estoy aquí Donde nos hemos visto Diariamente Y no puedo arrancarla de mi mente ¿Por qué? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué? Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Tus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho Que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otro sueño Aún nos separa Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Miénteme No me importa creer Lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras tú No ves que estoy llorando Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi hijita No me abandones El amor que siento por ti Lo llevo en el corazón Intento destrozar este sentimiento Mas mi alma te quiere Y refleja mis pensamientos ¿Qué voy a hacer por tanto amarte? Nunca debí callar O nunca debí buscar Y si no te dejan así Cuando piensas que todo va bien Cuando das tu vida por la mujer que amas Y de repente ¡zas! Te das cuenta que tenía otro Por eso escribí estos versos Quisiera en este momento Sacar de mi pensamiento Tu mirada tan serena Que me llenó de placer ¿Pero qué le voy a hacer? Olvidarte ya no duele Quererte tampoco debo Porque también me dejaste un recuerdo que me manda Y es que fuiste muy ingrata Y te marchaste con él Oí tu gran amor Tu eco y tu voz Tu amanecer El compañero de esto ayer Te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro Otro Tu mirada tan serena Tu mirada tan serena que me llenó de placer Si un día te dije corazón que te olvidé Tu sabes que eso es mentira Que ya te olvidé Que ya te olvide mentira Nunca dudes de mi amor Y aunque pasen muchas años Yo te sigo amando cada día más Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca nadie romperá Nunca, 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 nunca Cualquier amor es como el nuestro Crecen como el viento de un huracán Mentiras, mentiras, mentiras Y olvidado mentiras Si nadie te quiere como yo Mentiras, mentiras Mentiras Que me olvidaste mentiras Si nadie me quiere como tú Quiero recordar la tarde cuando llegaste a mi vida Dándole color a todo con tu mirada y tu risa Y te clavaste en mi alma Y te robaste mi vida Por eso amor es como este Jamás, jamás, jamás se termina Que momento tan difícil Y que trago tan amargo Tener que decirte adiós cuando más te estoy amando No te voy a reprochar aunque me muera de pena No quiero verte llorar Porque sé que tú eres buena No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte No quiero ver que las penas se metan en tu alma Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te canso yo Me voy a irme a la muerte De tu presencia Aunque me duela en el corazón Este es el más triste adiós La más triste despedida Te llevas mi corazón Te llevas también mi vida Ojalá que seas feliz Porque de veras te amé Sin decir jamás mentira Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre de visión No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi por vida Que es para ti Te di en la vida Que es para ti Que es para ti Te di en la vida Que es para ti Que es para ti Te di en la vida Que es para ti